Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a Nadefians, este juego no tengo ni idea, me lo han recomendado jugarlo y creo que próximamente lo voy a jugar con un youtuber, este, que fue el que me lo recomendó. Así que vamos a crear nuevo carácter, ok, Kikots Unlock Boxes, la verdad no tengo ni idea de que trate esta onda, pero me han dicho más o menos, este, Broccoli Gaming me ha mencionado que este juego, está así como un tipo shooter de mundo abierto, y es como de, algo así como de razas interestelares que están en guerra, ¿no? La verdad muchos me han dicho que está bueno, la verdad no sé, digo también no todos los juegos son de mi agrado, así que vamos a probarlo, me costó un chingo descargarlo, pesa un montón, pesa 15 llegas, Pero pues por fin ya lo tenemos y estamos aquí, ¿no? Esperemos que esté bueno, ¿eh? Porque... Mmm, típico Star Wars Pinche, parece pinche, este, navío de arriba, o sea, parece un pinche barco militar de arriba y de abajo pinche naves de Star Wars Vean, hasta el puntero es una navesita, güey A ver, ¿qué tal? Miren que así que, que los tipos de juego tan, así como de tipo galáctica, Star Wars De ese tipo de ilusión galáctica, interplanetaria, Star Trek y demás, no me gusta, la verdad, no me gusta Solamente hay un tipo de... Ok, un tipo de juego, de ficción que realmente me gusta, que es como el de Halo Es parecido simplemente que le dan un toque Más, este, militar, eso me gusta mucho Es parecido que también hay algo militar, que no hay tienes placas, ese güey No me importa lo que es tu protocolo, estás aquí para ayudarme, así que es lo que te quiero hacer Fui bien ¿Qué es el problema, Bombach? ¡Bombach! Hay un lento también probado, eh, ¿no es esta? Mi ARC Hunters y yo, se despeguen, así que se despeguen ¿Cómo que esa parte se le entrenan bien? Todo lo que no ha dado tal entrenamiento, todo pico Vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal no está? No, lo que es el agua para la guardia de Antoine Pero creo que tus órdenes se están haciendo como yo te pido Me ordenan de mis superiores La gente en Manhattan, donde en Manhattan, es como este Y esas órdenes se están manteniendo seguro mientras que lo encuentras tu adecuado Arctec ¿Adecuado Arctec? No hay adecuado, Capitán ¿Ves esto? Con este arccorio de la tecnología que encontraré en la zona de Baja Yo voy a reparar este mundo Y ser su héroe, por supuesto Estas en una área restriccada Pues no estas tan mal sus gráficas, sinceramente Si cualquier cosa ocurra a mi gira Voy a enviar la billa a tus superiores Hay unas muy muy feas, la verdad Son juegos que anuncian, pero que... Es en serio, osea Tanto anunciaron el juego y vieron revivos y me echaron nada para estas porquerías ¿En serio? Es que bueno, les dura la fama cuando mucho nos... Oh, miren amigos también ¡Vamos! Que les dura la fama como alrededor de tres meses Y... ¡Órale! Estabiendo tu pedo Alrededor de tres meses y después... ¡PUF! Se desvanece en el aire No hay problema Capitana Zoo Ok Ok Ok, vamos a hacer el entrenamiento Ah, miren, aquí vamos a personalizar Ah, ok Este tipo de cara si lo había visto en el de Fiance en los trailers Porque vi un trailer primero y dije ¡No va a ser una porquería! Este tío se ve bastante chulo, eh Pinche ametralladora gigantesca Eh... Especial... Especies y géneros, ¿no? Humano... Male... Y... Irartient... 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 Se llama esta raza Oh, su pelo bien locos... ¿No? Bien locos... Irartient... Female... Aquí hay otras que están cerradas Eh... No mames... Estos hombres, eh Chale... Están chulos, eh Están bonitos Está padre su color de pelo ¿Vas a lograr un marcianito? O... O que estará bueno... Es que... a ver, déjenme ver... Orígenes... Mecánica... Outerbound... Expensión de... Five Bars... My soldiers were living... Ah... Tierra de combate... Experiencia... Adrenalina... Orale, wey... Qué chichotas... ¿Qué es esto? Tipo de cara, ¿no? Pues creo que ese es el más pro que hay Pero hasta eso no me gusta, eh La neta, para serles sinceros... No, no me agrada... Ay no, qué feo... No mames... Güey... Están bien culos... Se parece de pinche borracho... Así de drogadita... Y así de los dos... Nada, güey... Vamos a agarrar a una marcianita... Porque, ¿saben qué? Que uno está muy chido... Ah... Survival es... Sniper, ok... Eh... Outloud... Que es como con escopeta... O esta es la escopeta... No, esta es la ametralladora gigantesca... Vamos a agarrar el tres... Se ve chulo el tres... Ajá... Tienen cara de pescado... Pero, pues bueno... ¿Cuál se debe...? Se ve más pro... Se ve más pro... Ah... Yo creo que el uno, ¿no? O el tres... El tres... Vamos a agarrar el tres, a ver qué tal... Dominis... Continue... Eh... Bone... Estructura... Estructura ósea... Ay, no manches... Está súper personal... La Ibiza... Bleble... Todo el pedo... El seis... Me convence... El seis... ¡Nariz! Vamos a ver qué cambia... También le ponen unos piercings bien... Sensuales... El piercing que está arriba... Entre los ojos... No manches... Es un piercing que tiene de ladito... Ok... Nice... Nadiz pequeña... Como que es medio respingada... Uy no... Eso está horrendo... Parece pinche... Gato... Yo creo que esa... La vamos a agarrar... Mount... Que esto no recuerdo qué es... Ah... Es este... Barbilla... Ok... Labios... No, no... Esto es boca... Esto es boca... Ok... Boca... Pues no cambia mucho... Para serles sincero... Pero... El piercing en medio... No... El piercing del ladito... No... Skin color... Muy bien... Quiero otro color... Están bien culeros... En serio... Nomás... Tan culerísimo... Otro clarito... No... Caracter voice... Hey... Hey, buddy... Soldier... Cause violence... What's up? Hey, friend... Every woman... What's up? Hey, friend... Soldier... Hey, buddy... Hotshot... Hey... Hey, buddy... Ok... Este... Continuar... Ahora... Vamos con... Los ojos... Este es el 1... 2... 3... Creo que el 3... Me agrada... Eh... No... Parece a Taku... Jaja... 5... Con un ojo medio cerrado... Así como de que... Vas a valer pito, carnal... El 3... El 3... Me llevo... Color de ojos... Ay... Que pro... Ahora el 3... Igual... Se ve bien pro... Me encanta el color verde... Ah... No más... Wey... La pachequesa está buena... Eh... Ah... Eso está bien chido... Wey... Blancos... Wey... Estaría bien loco... De a ciega... Morados... Ah... Están bien chidos... Miren el azul... Se ve bien pro... Wey... El verde también tiene lo suyo... Este es... ¿Dónde está? Este... Es como naranja con verde... Se ve bien... Chingón... Blancos... Wey... Estaría muy mamón... Normalmente siempre agarro verde... Un color llamativo... Vamos a ponerle blancos... Chingues... Heard style... Ok... Es tipo de cabello... Chale... Wey... Ah... La skinhead... La skinhead está bien pro... Wey... Y con sus grecas... Se ve bien chido... Órale... Wey... Está bien marcial... Este sí está bien Star Trek... Para que vean... Umm... No está mal... Pero no me agrada... Este está... Está chido también... Tienen como pinches cabello... De... De... Indio de... Massachusetts... O sea... Es pin culero... Ah... La punk... En... Outlander Way... No... Este... Pues... Está aquí... No... Ay... Acabé... A ver... A ver... Pelirrojos... Siempre agarro a las chavas pelirrojas... En los juegos... Típico... Che... Fascinado por las pelirrojas... La skinhead... La skinhead... Morado... Se ve bien... Chingón... Pelirroja aquí no se ve chido... Eh... Bueno... Dos... Tres... Ah... El morado yo creo... Vamos a llevarnos... Y acá la ciega cabrón... Ah weo... Ir a ti en markings... Marcas... Ok... Estas son marcas en la cara... Eh... Pues... Dos... Tres... Este está bien chaca... Este... No es la frente... La nariz... Oh... Este está bien pro... Eh... Este... X... X... Y X... Y X... Y... Yo creo que sin marcas... Eh... La neta no me agrada... Ble... Blemishes... ¿Qué es eso? Güey... ¿Qué es esto? Ah... Son este... Mmm... Bueno... O sea... La cortada... El lunar... Este... Pecas... Ese tipo de cosas... ¿No? Ay... Viene acá bien Warrios... Todos los putazos que sufrió... Si habrá que ver así las marcas... Me imagino... ¿Qué le habrá pasado? Me imagino... Cosas bien debrayosas... Un aspecto... Para que se vea sensual... Face paint... Ay... Güey... Este... Este le queda chido... Porque tiene los ojos blancos... Güey... No está mal... Mmm... No... No... Creo que aquí... Oh... No... Este está bien chulísimo... Chulísimo... Está... Make up... O sea... Aparte... La puedes maquillar... Creo que debí haber escogido otra boca... Tiene una bocota... De pescado... A ver... A ver... Bien... Bien ruda... Güey... Oh... Nomás... Bien pinche dark metal... ¿No? Pinche trash... No está mal... Mmm... Bien trash... ¿No? Bien trash... Güey... Ah... Güey... No... Y a ver... Face paint... A ver... La... Calakita... Calakita... Se ve chula... Eh... Se ve chula... Pero no... O si... Yolo... Si... Vamos a ponerla... La goma... Espérate... Espérate... Había algo... Hairstyle... High color... No... Ey... Quiero... Quiero... Quiero ver cómo... Qué tan grandes son los ojos... ¿No? ¿No es esto? Miren... En el 4 se le ven grandísimos... A la madre... Güey... Qué chulada... Blancos también son unas... Ay... No mames... Cómo se ve... Güey... Aquí... Ah... Se ve poca su... Insicula... ¿No? Ay... Vean así... No mames... Pinche seeds... De... Eh... Le está igual... A Poo... No... Pon esto de X... X... Este se ve bien cabrón... Le podemos ponerle ojos morados... Qué pedo... Güey... No mames... Se ve bien chingón... La verdad está buenísimo... Lo puedo ver... Al menos hasta ahorita... Me sigo gustando... No está tan malo... Vamos a ponerle ojos morados... Que se vea bien pro... A ver... Y acá... Que había... Bones estructura... Randomiz... Hot shot... Hey... Hey buddy... Miren ahorita que ya se quitó... Ah... Es que no me deja verlo... Tal cual... Vale... Creo que se le levantan un poco los hombros... Pero pues quiero ver... Todo güey... Ahora vamos a poner uno... Hey buddy... Ahí está el uno... Ahora el dos... Hey buddy... Pues no cambia mucho... Pero bueno... Solider... Tiene violencia... ¿Qué tal? Hey amigo... No mames... Si ya le pusiera la lunática... Ya estaría bien pinche Jinx... De League of Legends... Hey buddy... Solider... Hey buddy... Pongueto... Llevar aretes... Piercings... Me recuerda a ella... Así que le vamos a poner como mi amiga... Mmm... Si... Le vamos a poner así como mi amiga... Si lo estás viendo amiga... Este es... Este personaje es dedicado a ti... Jaja... ¿Qué? ¿No me dejó? ¿No me dejó? Ah sí... Ya estaba cargando... Ah... Bastante chulo... Chulo... Está... Está muy tosta... Hold on Captain... That one isn't wearing your beloved uniform... They don't take orders from you... Sorry about that friend... We land in ten... Strap in... I never got to brief you on your ego in Atlanta... Así se ve bien chiiida... ¿Qué? Yo se tomo cayendo de mi chava así como si nada... Sir... They need you on the bridge... I think I will actually get to my seat... When we land... No go anywhere... The ego activation could be a bit jarring... Without a proper briefing... Los demás pongo son mis compañeros... De la Warrior... Esa vieja pelirroja bien extraña wey... Es la Suzume... Es la Suzume... Es la Suzume... Jejeje... No, no, no... Todos vamos a morir... She's actually quite charming... When she gets to know her... Jaja... Es como... ¿Sabes qué? Como... 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 De Avatar... Como... 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 Uy... Casi... Eyaculación en 3, 2, 1... No es cierto... No es cierto... Que se va a ecuación... Jaja... Y bueno... Aquí me van a enseñar a jugar... Wey... Espero que me mueve mucho... Porque... Tengo que moverme ahorita... En un ratito... Y... No quiero cortarlo tampoco... No... Está... Está un poco cañón... 15... Más 15 de inventario... Sluts... Ah... Es para... No mames... Que puto... Se cobran por todo... Bueno... Es que también es negocio... No... Son negocios... Digo... Hacer juegos... Para que uno los juegue gratis... Sí... Pero... También hay que comprar... Cosillas... No... Y ahí estoy yo... Tumbada a la mierda... No... Ya no... ¿Qué? Bracate a ti Cas... Esto podría ser realmente malo... Ok... Me va a ayudar la pelirroja... Ah no... Es otra... Uhhh... ¿Cuál de estos delis... Abre a esta mierda? Ay ay ay... Bueno... Ahí ya no se ve tan bien... Bien... ¡Doco! ¡Estás vivo! ¿Estás vivo? El nombre es Cas Dukar... Vio que te salga... Bueno... Quizás eso no es lo correcto... Fue más romperse en la tierra... Que desplazarse... Yo como que esperaba que... Ya un bolso de la comida en allí... Uhm... ¿Y qué estás haciendo? Fue más romperse... ¡Fue más romperse! ¡Fue más romperse! ¡Fue más romperse! ¿Tienes mis ayuda? ¿Me estás esperando por algo? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¡Eh! ¡Asa! ¡Asa! ¡Na! ¡Me acabe por donde te wash... ¡Para vas adentro! ¡Voy lesiones de aladar! Oh, quizás quieres armarte un poco más. Los locales no se conocen por sus hermosos. La mayoría de lo que está diciendo no entiendo ni pito, pero va. Hola, Jess. Oh, está chido. Tienen una pinche bocota. Por favor, perdóname. Estoy teniendo problemas de obtener todos los comportamientos activados. Así que podríamos experimentar un poco de hinchas en el principio. Pero, lo voy a hacer. Tienen blanco para entrar, así que debemos comenzar. La sensibilidad está bien gacha o está bien elevada. Audio. Aquí te controles. No me echen y ven lo que... Vamos a bajarlo un poquito más. Ahí está. Ah, cuenta, chat, eh... Gameplay. ¿Qué tenemos en Gameplay? Oh, Hot Shot Character Boys. Creo que te lo puedo cambiar. Sí, muy bien. Te lo puedo cambiar que he cagado. Hey, hermano. Ahora lo voy a dejar. Chat. Um... Bueno, no importa eso. El audio. Efectos. Más, ¿no? Volumen. Carácter. Speech. Ambiente. Apul. Quiero el ambiente chido. Emoticones. Subtítulos. Combate. Voz. Ah, no. No hay más. Menú. Exit. Menú. No hay más. Ah, güey. Opsi. Me voy a meterla a mí. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Qué es eso. Hola. Ah, era una araña totota. No sé qué madre viene que estoy... Ahorita que agarre esa arma y me van a violar Oigan no manches los pinches Extraterrestres estos O no se que son wey Ni se ven Ya dale no Ay no manches Hasta para esto Dale Presiona L para el S.H.I.E.L.D. Aquí que? Un equipo? Supongo que este es de abajo Y ahora que? Equipar? Ahi esta Ah este es el Ah orale va 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 Rename, equipen en uno Ya traigo S.H.I.E.L.D. Ah ya se me subio Oh miren aqui hay algo Imposible, así que podemos empezar a buscar a Mr. Von Bock El es chif para esprintar ¿Qué pedo? El es chif para esprintar Esa para correr, no? ¿Qué pedo? O sea estoy presionando a control Saltas, ok, recargas Creo que es lo único que hace por el momento No se que masada Ay la puta Yo era para donde Se cansa el correo O que pedo Ay ahora esta bien pinche lento esta madre No se que era, pero me lo dio y esta bien chido, no? Pues no esta nada mal el juego eh La neta, uy uy La neta tiene menos graficas Aunque la verdad esta oscuro Creo que lo mejor seria agarrar y subirle la brillante No se si esta bien aca no Proxy Gama Che Gama Full chingue su madre Este Era aquí en Maus Yes Y Un poquito la sensibilidad Es esa madre o que ¿Qué es esto? Pinche motorzote o que Mobile armory Un blast Acajado y personal Va a hacer damage serious A la mayoría de los enemigos Presiona L Ahora aquí Y luego acá Que seria mi segunda arma No? Y aqui lo vamos a equipar Orale mira que chulo eh Aquí se mirota no se es mamón Presiona Q Que pedo con esta arma Esta mas cuacheca que nadie Me atacan unos bichitos que no me hace nada Guau No que hay que matarlos No que hay que matarlos Listo Ay pinches bichos de la chingada Que pedo eh 8 237 balas de pistola A la madre Que loco Que pachequi loco Esto es esto eh Aunque esto pues es el puto Chequei la preferencia P Espereme Déjame ver que pedo Ok Con L Abres el menú Osea Esto esta extraño No? Hay un punto morado Ahi No se No se que coño A ver Aquí que pedo Suplicots Este Podio Es Filado Con Granadas Son Este Ajá Son Explosivos Y demás Equipados Creo que ya sabes como funciona Misión Completada Y con que las lanzo Eh Con la G Si Con la G Ahí te va la Burger Carnal Ahora que estamos Ego Completo Ego Completo Si Iniciatión Integral Yo Si Calo De Hola We will use Projections As our training Targets The instructions Must be followed Precisely In order to Initiate Uno Then First We'll try Ah no Mame Estas es invisible To enemies Use the power To sneak up Behind the Projections And Attack Ay No Mames Me van a disparar Me van a disparar A ver Chupas Chupas En serio Qué pedo No les hago nada Me maten a este güey Ay ese Qué pedo No entiendo Güey Pusha el glock No proyecta No te peñe Ok Cuál era con el uno No Qué poca Su pinche Cola Ya no Ahora Ay no mames Me meto aquí Y deja de ser invisible En serio Órale Me meten a la sierra Oigan ya No O qué Ah Qué la chingada Cómo chingados Me da Si esta ya Ay no mames Oh Si se la maman Chulo Ahí va un punto morado Ya vieron Va caminando Un punto morado El bull Mames Hay un punto morado Que esta moviendo Para allá Ya no me ve Ajá Activa Sneak behind Ay no No entiendo Qué hay que hacer No entiendo Y como no hace mucho inglés Esto vale Papura pinche Ñonga Carnales Ahí está el punto morado Ese Smeak behind Las projecciones Y ataque Neta banda No entiendo Qué pedo Y además No sé Ni cómo Se utiliza Aquí Las misiones Ni nada Mapa Si es con M Qué mamada Con Si me pudieran Enseñar mejor Los controles Creo que estaría Muchísimo mejor Ay qué porquería De pinche Pero vale Para pura Verga Ok Pegas con F Con D Nada A ver Super canal ¿Con cuál era Con el uno? Ahí está ¿No? ¿Y ahora qué? No entiendo No entiendo La neta Estoy presionando No pasa nada Y estos güeyes No se mueren De todas Más Olen Papura Pinche gorro Y luego Aparte Como no No entiendo Chido el inglés Está más Cabrón A ver Ya te puedes Callar Granadas Habilidades Aquí está La habilidad Pero cómo Activo La pinche Habilidad Joder Joder No No Debería ser activado para despegar detrás de las projeciones y atacar. Ah, ya no me dieron granadas. No sabio, que poca madre, wey. Vapak. Pero esto que pedo, o que... Muy chingando el pedo y todo, pero... ¿Qué quieren que haga? No entiendo la neta. No tengo ni idea. Bueno. Projeción de detrás. Que porquería, banda. Bueno. Pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el video, banda. Porque la verdad, no lo entiendo ni madres que haya que hacer. Si alguno de ustedes saben, pues avísenme para poder. Poderle continuar a este pedo. Porque si no, yo creo que lo voy a desinstalar el juego. Eh... La verdad, no es algo así como que yo quiera jugar este juego. Sino que me dijeron, vamos a jugar ese. Dije, ah, bueno, pues bueno. Lo que la princesa quiera, ¿no? Porque, pues... No sube ni videos a su canal, pero... Vamos a seguir intentando aquí a ver qué sale. Cámara, banda. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Chau. 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 Chau.